¡Gracias! Todos los animales que hay ¿Te gustan? Sí Oye, vienes muy hermosamente vestida ¿De qué vienes? De Catrina ¿De Catrina? Sí ¿Quién te vistió? Mi mamá ¿Sí? ¿Y qué has hecho en el día? Fui a la escuela y desayuné ¿Qué desayunaste? Desayuné un poco de melón Sí, un poco de melón Oye, si te gusta venir aquí al altar A ver a las ánimas ¿Qué has aprendido del Día de Muertos? ¿Qué te enseñan en tu escuelita? Que el Día de Muertos Festejamos a los que ya se fueron al cielo Ay, a los que ya se fueron al cielo Tanto niños y grandes, ¿verdad? Sí ¿Sí? ¿Y tú tienes a alguien que ya se fue al cielo? No No ¿Qué dice mami? ¿No? ¿Todavía no? No No ¿Qué bueno, no? Sí ¿Sí? ¿Y estás preparada? Sí ¿Sí? Oye, ¿y qué significa tu vestido? ¿Qué es Catrina? ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te lo adornó? Mi mamá lo compramos en el súper Oh, muy bien Oye, nos das un, un, este, una, una modeleada Así que nos muestres qué es lo que, qué es lo que trae tu vestido Acá más allá, mira, cerca de la, ahí donde está la otra Catrina, mira Ahí, una vuelta Muy bien, ven Jimena ¿Te gusta estar en la tele? Sí ¿Vas a ser conductora? Sí ¿Sí? ¿Qué te gustaría aprender? Conducir Conducir, ¿verdad? Con razón Sí Pues amigos, aquí también los niños aprenden, en las escuelas les enseñan cuál es este día Y por lo visto, Jimena sabe muy bien Oye, ¿qué te gusta más? ¿El día de Halloween o el día de muertos? ¿O el día de Catrinas? El día de Halloween No, no me digas eso, que el día de Halloween Debe ser el día de Catrinas El día de Halloween ¿Por qué? Porque pedimos dulce Los niños les atrae eso, pero hay que conocer realmente cuál es el significado de Halloween Yo estoy en contra de manera personal Las dos ¿Sí? Bueno, una nada más porque es este, los dulces, ¿no? Sí, ¿no? Pero que debemos de conservar nuestras tradiciones como es esta Porque te ves muy bien vestida, como una catrina, ¿no? Y como te enseñan a la escuela Sí ¿Sí? ¿Quieres decir algo más, Jimena? No Bueno, amigos, pues les presentamos a Jimena Que dentro de unos 10 años, posiblemente 15 años Va a ser conductora de Cancún Channel ¿Verdad? Sí Para que nos acompañen en nuestros micrófonos y en nuestros estudios Sí Muchísimas gracias, amigos Con eso nos despedimos Que las escuelas sigan fomentando Las Catrinas, los altares, el día de muerte Una tradición muy mexicana Y decir no al Halloween Hasta la próxima, nos vemos ¡Verdad! 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 ¡Verdad!